¿Qué tal amigos? Les saluda a Juan Ramírez, me encuentro aquí desde la cancha de la Quintanina. Hoy es día primero de julio, hoy es día sábado primero de julio de este año 2023, recordando de verdad a nuestro tricampeón del mundo Alexis Arguello. Hoy estamos con un evento boxístico de la escuela Tigre de Arillo. Hay escuelas invitadas, de verdad, como pueden ver ahí está el primer combate, está entrando el niño de la esquina roja, está entrando Rudy Suárez, va a enfrentar al que está con el pantaloncito amarillo que es Norland García, el de la escuela del Güembe, Güembe, ahí está Luis Pérez, el demoledor Pérez, dos veces campeón del mundo, va a estar en la esquina del niño Norland García. Este combate es en 85 libras. Saludamos a la mamá de Norland y su papá que están por ahí, de verdad, viendo a su hijo, está entrando el niño de la camisola blanca y pantaloncillo negro con blanco. Este niño es Rudy Suárez, la otra vez entrevisté a Rudy en el gimnasio Nicaragua. Vamos a ver qué pasa con este combate, se arrodilla ahí, y le pide a Dios que lo ayude en este combate el niño de la escuela de Luis León. También está el niño ahí, Norland García, le está acomodando la careta. Bueno, ya se la acomodó Luis Pérez, le está dando indicaciones de la forma de cómo va a trabajar en su combate ante el niño de la escuela de Luis León. Amigos, ahí está Vigarne, que es de árbitro, que apoya en gran manera también los miércoles de Gocea, don Ondofra Ramírez, se arrodilla ahí el caso del niño. Norland García, y también le pide al señor Jesús que lo ayude en este combate. Este combate pactado a tres rounds. Todos los combates de Amaterra siempre han sido ahí a tres asaltos. Se va ahí a revisar cómo está el niño Norland García, el árbitro Vigarne. Bien, se va a la esquina roja el niño. Norland García está como Team Visita, y el niño Rudy Suárez está como Team Casa. Siempre ha sido así en el bolsillo de Amaterra. Los llaman a los dos al centro del ring. Así que quiero una pelea limpia, le dice a ese señor árbitro. Nada de golpes bajos, nada de cabezazo. Peleen bien, le dice. Y cada quien a su esquina hasta que dé la orden para que inicie este combate. Este combate, gracias a Feni Botza, garante del bolsillo materno y caragüense. También gracias a la escuela Tigre Darío. Ahí está buscando el caso de este niño de Rudy Suárez a Norland García, que busca cómo subir la guardia para que no le conecten ahí el niño de la escuela de Don Luis León, amigos. Buscando la forma de cómo trabajar con la derecha. El caso de este niño de la escuela de Güembe Güembe. Para atrás el caso de Rudy Suárez. Atacando el cuerpo ahí de Rudy Suárez Norland García. Así que muchas gracias por estar conmigo ahí buscando el caso de este niño de la escuela de Güembe, trabajando con la izquierda ahí. Ahora quien me va buscando ahí porque la forma de cómo abrumar ahí a Norland García es Rudy Suárez. Amigo, pero a la buena izquierda de parte de Norland García atacando el cuerpo ahí de este niño de Rudy Suárez. Muy bien, ahí con Teo, que le hacen ahí al niño de la esquina roja. Le dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cómo te sentís? 7, 8, ¿qué dije hoy? Bueno, hoy es día sábado, 1 de julio de este año de 2023. Ya que van a tener las acciones. Bueno, dice el árbitro que todavía puede seguir el combate. Debojándole a este niño el caso de Norland García ahí a Rudy Suárez. Atacando el cuerpo ahí muy bien a este niño. Oye, tremenda derecha de parte de Norland García ahí. Lo aparta el árbitro, amigos. Si van a hacer conteo, le dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo observa el árbitro ahí al niño, a Rudy Suárez. Vamos a ver, ¿cómo te sentís? No más. Así que paran el combate, amigos. Así que van para allá. También envían al niño ahí a Norland García a la esquina azul. Y se acabó el combate. Victoria por RSC para el niño de la escuela. El Güembe, Güembe, Güembe. Felicidades a su familia. Bueno, no pudo el caso del niño Rudy Suárez. Un niño que también quiere regresar en el boxeo. Bueno, pues no fue su día. La otra vez el niño peleó. Hice muy buena pelea en el Nicaragua. También Norland está con gran crecimiento. El niño de la escuela del Roberto Güembe. Güembe, Güembe. Muy bien, gran victoria de la escuela del Güembe aquí en la Quintanina. Está quitando ahí los guantes. Luis Pérez al niño de la esquina azul a Norland García. Así que van a hacer el fallo oficial, amigos. Y el ganador de este combate es, amigos. Levantan la mano ahí a Norland García de la escuela de Güembe, Güembe. Se va ahí el niño Rudy Suárez de la escuela Luis León. Pues no crean, pues los niños quieren ganar, pero solo tienen que ver un ganador. Y esta vez el ganador fue el niño de la escuela de Roberto Güembe. Norland García, al cual le entregan ahí su respectiva medalla, amigos. Vamos a llamar ahí a Norland García. Vení para acá, mi estimado Norland García. Felicidades. Muy bien.